También hay una historia donde Dios te utilizó a ti para preservar la vida de un cantante secular muy famoso, que es Arcángel, Austin Santos. Una parte de atrás, y él me dice, oye, a nosotros nos mandaron a nosotros para que matáramos a Arcángel hoy. Tenemos a Redimido, Redimido para mí, es el artista cristiano más grande del mundo, porque ni los reyes, que es el más grande de los Estados Unidos, los reyes no tienen más fanáticos que Redimido. Para ellos, el mejor ambiente. Mira, vamos a hablar de Armael, ¿verdad? Sí. Exactamente, por ahí iba. Mira, fue bueno, fue bueno que Armael trataron de llevar, traerlo y hacer música con él. Eso fue bueno. Lo malo, pero el problema en la iglesia latina era de que la gente conocía a temperamento. Y me trataban como a temperamento, no como el chamaquito que era un bebé que necesitaba crecer. Eso fue lo que me dio la iglesia americana, que a ellos no les importaba si yo era... Temperamento, ya que te mencionabas de las veces que Dios metió su mano y te libró de la muerte, de muchísimas cosas. También hay una historia donde Dios te utilizó a ti para preservar la vida de un cantante secular muy famoso, que es Arcángel, Austin Santos. Háblanos de ese suceso, de ese relato que pasó allí. Sí, así que una vez nosotros tuvimos un show en Springfield, Massachusetts. El club se llamaba The Zone. Y es un club que tiene la tarima mitad de la tarima afuera y mitad de la tarima adentro. Y para ese tiempo Arcángel tenía problemas con un rapero en Puerto Rico. Y de momento yo veo que como 100 muchachos se van alrededor de la tarima. Y uno de ellos, que era el bichote del corrillo, me ve a mí y va donde a mí y me dice oye, tú eres el hermano de Macho, el hermano mío de Puerto Rico. Y yo le digo sí. Y él dice, ya, hermano, y tengo que hablar contigo. Y él me lleva para la parte de atrás y él me dice, oye, a nosotros nos mandaron a nosotros para que matáramos a Arcángel hoy. Y él me dice, pero porque tu hermano es Macho, tú estás aquí, no lo vamos a hacer porque tú estás con él. Yo fui con Arcángel ese día con él. Yo estaba con él. Sí. Y brother, y mira, después de eso, la mamá de Arcángel empezó a discutir con una tipa. Yo estoy afuera y yo empiezo a discutir con un tipo y yo gritándole al tipo en la cara y gritándole y gritándole. Y cuando el manager mío me jala, que soy Méndez, que, you know, te saluda soy Méndez, soy Méndez me jala a mí. Y él me dice, tú estás loco, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y yo digo, ¿qué pasó? Y él dice, tú sabes que todo el tiempo que tú le estabas gritando a ese tipo, ese tipo tenía una pistola en la mano. Uy. Pero era el tipo, el tipo era el dueño del club, yo no lo sabía. ¿Tú no te estabas dando cuenta de la pistola, ni nada? Sí, y yo no me di de cuenta, papi. Yo estaba en otro mundo. Fue un día, un día, mano, donde el enemigo estaba tratando contra el mundo, pero yo creo, yo después de eso, no que tuve problemas con Arcángel, porque yo creo que le tiré a él y él dejó de haber conmigo. Eso fue culpa mía. Y fue víctima tuya también. Sí, yo nunca pude contarle esa historia a él, pero ese día el enemigo estaba detrás de él, pero que ahora digo, wow, Dios tiene un plan con ese hombre, mano. Fuerte, mano. Fuerte, fuerte. Bueno, una pregunta entonces. Entonces, ¿tú le tiraste luego de esa historia? Yo le tiré poco tiempo después, quizás un año o algo después, porque por algo bien, you know, de nuevo, yo le estaba tirando a todo el mundo, pero él vivía en Providencia, donde yo era, antes de que él se había ido para Nueva York y fue para Puerto Rico. Y él conocía a un chamato acá que él estaba en la calle y se quedaba en la casa del muchacho. Y yo una vez, pues fui para un show, fuimos para el hotel y el muchacho estaba conmigo y el muchacho lo saludó. Oye, Austin, you know, el tipo, cuando Arcángel tenía, el tipo le dio de comer, le dio donde dormir y Arcángel dice, ¿cómo está? Y se fue para el cuarto y lo dejó ni un abrazo ni nada. Y yo dije, ah, diantro, lo que hace la fama, ¿verdad? Que uno se olvida de la gente que ayuda. Pero ahora, ahora viéndolo, you know, ya Arcángel estaba en un nivel de que él tenía que tener cuidado con quien handiaba. Claro, claro. Y quizás para él, no, para él, este, él tenía que, él necesitaba su espacio. Ahora yo veo por qué las cosas se hacían así, pero ese día te digo que Dios tenía la mano sobre Arcángel y todavía tiene un plan con él. Definitivamente. Definitivamente. Ay, mi madre. Yo, Kerry, dale para allá. Que, sí, realmente, y todavía sigo pensando en todo lo que, en todo lo que ha pasado temperamento. Uno, cuando escuchas testimonios así, uno simplemente ve lo de uno, lo que uno, como uno ha llegado al Señor. Y uno dice, guau, pero la verdad es que hay personas que han pasado cosas mucho, mucho más fuertes. Y Dios, yo sé, estoy segura de que tiene propósito y ha hecho cosas grandes contigo. Y todavía falta, todavía veremos, que hablábamos detrás de cámara un poco de tu familia, de que ahora tú tienes una familia, como el Señor te ha levantado, de estar en una situación crítica mental, a tener tu familia, a formar tu familia, a tener tus hijos, a guau, esas son cosas que uno la ve y renuevan a uno cada día. Mira, te digo algo, y eso es también, muchas gracias a la iglesia, donde Dios me llevó, porque no teniendo padres, uno busca padres en la calle y empieza a seguir personas que te comen la mente y te ponen a hacer cosas malas. En la iglesia, yo aprendí, mira, yo aprendí a guiar un caro, porque yo era rapero y a mí me llevaban para todos lados, para todos los conciertos, yo no guiaba, yo tenía miedo de guiar, papá, yo ni licencia tenía. Yo aprendí a guiar en el parking de la iglesia, porque uno de los líderes míos me dijo, ¿Tú sabes qué? Yo te voy a enseñar a guiar y yo me recuerdo estar llorando ese día, porque yo dije, guau, se me fue mi padre del mundo, pero Dios me regaló un montón de padres en la iglesia. Me dio una familia hermosa y gracias a Dios, hasta el día de hoy, estoy en la misma iglesia, la misma iglesia que fui el mismo día que me arrestaron, en esa iglesia estoy. ¡Gloria, Dios, tremendo! Esperamento, mira, te voy a confesar algo. Yo siempre pensé que tú eras mexicano. No sé por qué, no sé por qué, pero siempre pensé que tú eras de México. Aunque tengo los tatuajes de Olipo por todos lados. Sí. Mira, háblame del movimiento cristiano allá en Puerto Rico, que yo nunca te asocié a Funky, a Marimonte, a Lesurdo, aunque a Lesurdo quizá no es tan viejo, no es tan de allá atrás, pero nunca te asocié a ellos. ¿Cómo fue tu entrada? O no sé si entraste en el movimiento de allá de Puerto Rico, porque sé que vives en Estados Unidos. Cuéntame sobre eso. Bueno, primeramente, el movimiento dominicano secular fue verdaderamente los que me abrieron las manos y me abrieron los brazos a mí. Me dijeron, oye, aquí tienes el malo. Este, como ustedes saben, yo fui parte de la canción Saca en Frente. Saca en Frente, sí. Eso fue como el puente de traer a los raperos dominicanos a los Estados Unidos. Sí. Y los dominicanos siempre, siempre, siempre han sido personas que siempre han trabajado conmigo. You know, Toxic Crow, este, un montón de gente de allá que siempre, siempre me abrieron las manos y Big Maid o SPK y toda esa gente de Nueva York. Entonces, cuando yo me convertí, mira, la gente no sabe, yo me convertí, salí de la calle, yo hice canciones una vez al año. Abre tu corazón, mensaje para el mundo. Esas canciones eran porque yo de la nada sentía en el espíritu que el señor quiere decirle una canción, pero yo estuve 10 años hasta que pasó lo de COVID, ¿verdad? Que yo, verdaderamente, yo no estaba haciendo ni que música cristiana así constante. Yo estuve 10 años donde yo me dije, tú sabes qué, cuando yo haga esto de rap cristiano, es porque yo estoy preparado, porque yo confío en las personas que están alrededor mío, porque yo he aprendido a ser un hombre, porque soy fiel en mi matrimonio, con mis hijos, en mi comunidad. ¿Verdad? So, yo tuve 10 años donde yo tuve que aprender cómo ser un hombre de Dios. ¡Wow! Y para yo decir, tú sabes que estoy preparado para hacer esto. So, cuando yo salgo de prensa, la primera persona que me llamó a mí, este, bueno, fue el manager mío para ese tiempo, conocí a Iván Doblefilo. Dos filo, dos filo, sí. Iván Doblefilo. Y a Redimido, y yo hablé con los dos, entonces me recuerdo que Redimido para ese tiempo, me dio el consejo que me llevó a mí a no querer hacer música por 10 años y crecer en la iglesia. Porque él me dijo a mí, you know, yo sé de qué mundo tú viniste. Y él dijo, las mismas culebras que están en esas disqueras, que están de este lado. Tú vas a chocar con la misma gente. Y cuando él me dijo eso, al otro día me llaman a mí de una disquera de Universo, que era con la gente que yo estaba. Y el tipo empieza a decirme, oye, que te quiero firmar con la música cristiana, tal, tal, tal. Y era una disquera que tenía raperos cristianos de inglés. Y el tipo me dice a mí, oye, nosotros tenemos raperos cristianos, que eran raperos seculares, y nosotros le pagamos a pastores. Busquen a ellos para que ellos sepan cómo rapear música cristiana. Y yo dije, ¿qué? Y tú sabes que uno sale bien radical. Uno sale bien radical cuando uno primero choca con Jesús. Yo dije, yo no quiero saber nada de ustedes. Ay, Dios mío. Me di de cuenta que yo no quería ser parte de ese circo. Yo dije, no, yo tengo que aprender a ser un hombre de Dios de verdad. Para cuando yo haga esto, yo lo esté haciendo de corazón. Y así fue. Y así fue, mano. Y de nuevo, cuando empecé en el 2020, a mí los que me abrieron la puerta fue Rubinsky, que me puso en el albundel, que conocí una oveja. Él fue el primero que me invitó para un álbum. Después redimido con Rompiendo, que eso no estaba supuesto a pasar. Podemos grabar. Y él me ha dicho, oye, no puedo por ese estilo o otro. Pero que yo dije, está bien. Porque nosotros le servimos a un Dios que también dice que no. Y muchas veces, muchas veces, son bendiciones grandes para uno, porque uno tiene que aprender a esperar. Así es. Y cuando ya él me dijo que me quería para el álbum, yo no estaba supuesto a estar en el álbum. Eso fue la última canción que él estaba haciendo. Yo creo que la canción que yo, que me pusieron a mí, estaba supuesto a estar al Mairi, creo. Yo creo que cuando pasó lo de él, que él dijo que se iba para atrás para el mundo y lo dejó el contrato, para mí que lo sacaron a él. No, no te confirmo, pero me recuerdo las conversaciones en ese tiempo. Yo creo que fue ahí que lo había hecho. ¿Cómo que se asemeja, se asemeja? Sí, y yo sé que Ander Buck estaba como que era el que le estaba diciendo redimido a quién ponerle en ese álbum. Yo no tuve supuesto estar en ese álbum porque era de nuevos talentos. Sí, de nuevos talentos. ¿Ander Buck te seleccionó a ti? Me imagino que sí, porque a mí me dijeron que él era el que había seleccionado a todo el mundo. Y fue una bendición tremenda porque, you know, me abrió muchas puertas. Y después de eso te digo, Rubinsky redimido y ahora este Piro, que salí en el mejor dembow. Yo no sé cómo porque yo soy rapero, pero salí en un álbum de dembow. Y te digo que hasta el día de hoy, los dominicanos son los que Dios ha estado usando para llevarme a mí donde él quiere llevarme. Y te digo que estoy bien agradecido del movimiento dominicano y te voy a decir algo. Estoy loco por decir esto. Sí. Cuando yo miro raperos como redimido y raperos como Lara, ¿verdad? Sí. Yo digo, señor, qué bueno tú eres, porque yo necesito querer ser como redimido, que predica la palabra por alrededor de todo el mundo. Puede llenar un coliseo y llevar el mensaje, pero a la misma vez también quiero ser como Lara, que lleva la palabra a la calle, a los trenes. Tú me entiendes, ese balance, ese balance es una bendición para mí, porque me recuerda de que yo necesito esas dos inspiraciones. Y cuando yo los veo a ellos, yo los veo como algo bien bonito, que si ellos vieran lo que yo veo, ellos estuvieran abrazándose y diciéndose cuánto se aman. ¡Guau! ¿Tú habías escuchado de Lara? Estoy llorando de todo. ¿Tú habías escuchado de Lara? Ah. Antes de este show, ¿tú habías escuchado de Lara? Claro que sí. ¿Tú habías de su música? Por eso fue, y por eso fue que no me gustó mucho lo que estaba pasando, porque a mí siempre me hablaban de él, me enseñaban videos de él predicando, Guerrero de Cristo, que es mi hermano, ese muchacho, él le tiene un respeto tremendo a Lara, y él me dice, oye, es un hombre de Dios, este y lo otro, y te digo que es una cosa bien bonita. Y yo, el consejo que le doy a todos los raperos dominicanos, mira, a mí me encanta que tenemos a Funky, que tenemos a Ale Zurdo, que tenemos, en Puerto Rico es como que muchas veces se le hace más fácil a los raperos que lleguen lejos. Sí. La música más comercial, más exportable. Así es. Sí, pero, este, you know, en Puerto Rico hay una cultura bien diferente, donde a veces tienen como sus reglas de que no se comunican mucho con las personas. ¿Cómo un alejo? Porque para llegar lejos, a veces hay que tener un, hay que separarse del público, ¿verdad? Eso lo hacen mucho en el mundo, y yo sé que muchos artistas en Puerto Rico son así por costumbre de raperos seculares. Yo una vez hablé con Wisin, y Wisin me dijo a mí, oye, tú estás en la tarima, y el propósito de esa ofensa es de que esa gente nunca llegue a donde ti, porque si llegan a donde ti, no te van a ver como superestrella mandando. Te van a ver igual. Igual que ellos. ¿Qué tú opinas de esos temperamentos? Yo creo que es una mala costumbre que tienen los raperos seculares en Puerto Rico, que muchas veces los raperos reggaetoneros se le van a ellos porque ellos se criaron a ellos. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que en la República Dominicana tenemos a Redimido. Redimido para mí es el artista cristiano más grande del mundo porque ni los creyentes, que es el más grande de los Estados Unidos, los creyentes no tienen más fanáticos que Redimido. El más grande. Entonces, entonces, Redimido toma de su tiempo para hablar con los fanáticos y hablar con personas. Y yo me imagino lo difícil que será porque yo, yo me comunico con todo el mundo en Instagram. Y es porque no hablo con nadie en Facebook, en WhatsApp. Yo le digo a todo el mundo, si quieren hablar conmigo, que me tiren en Instagram. Pero lo que hace Redimido, por ejemplo, para mí es algo que los raperos de Puerto Rico necesitan seguir. Sí, porque, you know, de nuevo, le tengo mucho respeto a raperos como Alex Surdo y eso, pero tú no ves a Alex Surdo haciendo eso. Entonces. Haciendo, haciendo que habla, respondiendo a las personas. Respondiendo, comunicándose, sí, con fanáticos, con fanáticos. Entonces, y no, y no, y mira, y no es que nada malo, porque a veces es como yo. Yo no hago conciertos, yo no hago giras. Yo estaba supuesto a cantar en el Coliseo. Ok. Pero para mí, para mí, ya yo estuve en ese mundo y yo no estoy para dejar a mi esposa, irme yo de viaje y estar alrededor de mujeres. No importa dónde sea, pero ya yo viví eso. Y yo, yo me digo, verdad, este, hay cosas que yo puedo hacer y no puedo hacer porque yo ni confío en yo mismo en ciertas situaciones. Gloria a Dios. Entonces. Gloria a Dios. Amén. Entonces, pues. Qué bueno que tú mencionas eso. Sí. Qué bueno que tú mencionas eso, porque eso, eso trae a colación lo que es nuestro programa Cristiano Señor Camerino. O sea, nosotros siempre mencionamos eso de que, señores, nosotros tenemos debilidades. Nosotros somos cristianos, tratamos de seguir a Cristo, pero nosotros sabemos que nosotros somos pecadores y que cada día tenemos que arrepentirnos. Y qué bueno que este aplaudo. Amén, amén. Qué bueno y es una bendición. Mira, y como te digo, no es que no ve la lección de comunicarse con gente así es malo, porque él sabe lo que es bueno para él, para su matrimonio y eso. Pero lo que digo de los raperos dominicanos es que muchos de ustedes son para mí, son una familia. Ustedes, ustedes son. Mira, ustedes son de los que uno cuando va a la iglesia, hay personas en la iglesia que solo se mantienen en su grupo, en corrillo, en su grupo. Para mí, cuando yo voy a los dominicanos, los dominicanos son de cuando tú vas a cualquier iglesia, pues ellos son los que dicen no, vamos para mi casa, vamos a comer, vamos a. Así mismo. El movimiento urbano cristiano en la República Dominicana para mí es eso, es amor, es familia, es unidad. Y yo estoy orando de que de que se unan más y dejen que las ofensas y todo eso, déjala en las manos de Dios, porque nosotros le servimos un Dios que es grande y él puede. Él puede. Y uno, este, no se dice eso, mano, como que si yo tengo un problema, tengo una ofensa o si yo estoy haciendo algo malo, yo tengo un Dios grande que va a trabajar. Él me va a tratar conmigo, él va a tratar conmigo, hay que confiar en Dios, porque lo que ustedes están haciendo allá es muy bonito, muy grande y lo necesitamos ustedes de que sean líderes. Yo, 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 yo porque soy temperamento, yo, yo no espero que ustedes me miren a mí como un líder, no, yo estoy aquí porque ustedes hicieron esto antes que yo y ustedes me aceptaron a mí como un hermano. Yo estoy, yo estoy orando que ustedes sean ese ejemplo para mí, porque a mí el enemigo me tenía con la tiradera y la carne mía, la carne mía, lo que quiere es regresar a eso. Entonces, cuando yo veo división y veo pelea y veo guerra, yo digo, esto no es bueno para mí, porque yo no quiero regresar a eso, ¿verdad? Entonces, me duele en ver a mis hermanos dominicanos en problemas entre ellos mismos, porque para mí, yo digo, ah, ese fue, ese es el enemigo que me trató de quitar a mí. Y yo sé que, y yo sé que hay un problema entre, entre, entre colegas que son serios y muchas de las cosas son, you know, serias, pero vamos a orar, porque tenemos un Dios grande que él puede, él puede hacer lo que él quiera hacer y él, a veces no entendemos. Mira, te voy a decir, te voy a contar dos cosas. Yo tenía un amigo que me estaba discipulando a mí por años, que para mí él era, él era el enemigo, ese era el padre mío de la fe. De momento, él empezó a ofenderse con el pastor mío y todo lo que el pastor mío decía, él se ofendía y de momento él sentía algo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ir para las calles a predicar, que nosotros estamos haciendo aquí los domingos y que, ¿por qué estas viejitas dando, este, regalando galletitas a la gente aquí? Que tú crees que Dios va a aceptar a ellas en el cielo y ellas dando galletitas. Dos semanas después que me digo eso, el cuerpo pierde la vida y yo voy al hospital. Y entra una viejita, y entra una viejita a la cama de él. ¿Le dio su galletita? Dijo, ¿tú quieres algo de comer? ¿Tú quieres una galletita? Y él dijo, sí. ¡Wow! Y yo dije, ¡wow! ¿Tú sabes lo que yo le dije a él? Para que tú veas, qué reprensión. Yo le dije a él, ¿tú sabes por qué? Porque a ti te ofende la galletita los domingos. Porque tú no te estás muriendo. Pero ahora tú te estás muriendo. Ahora te importa esa galletita. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que estar pendientes a la gente que están llegando con pecados, que están sufriendo, que necesitan a Dios. ¿Verdad? Pero a veces nosotros nos acostumbramos de que estamos bien, de que estoy bien puro, y que yo no estoy pegando. Entonces empezamos a señalar. A señalar. ¿Por qué? Porque no nos estamos muriendo. Es un error. Real, papá. Oye, y los quiero mucho, y digo esto a todos los raperos dominicanos, digo estas cosas porque los amo, y porque yo los veo a ustedes como líderes míos. Como dicen. Gloria a Dios, man. ¿Habías escuchado mi nombre, temperamento? En la brea, ¿o no? Chary Goodman. Entre la música. Digo yo, ¿habías escuchado mi nombre entre los raperos dominicanos, cristianos? Chary Goodman. Claro que sí, yo he escuchado de todos ustedes. Mira, yo tengo amigos dominicanos que saben todo. Ya, bueno. Y yo llegué a ustedes, y yo llegué a ustedes, por eso mismo, porque yo tengo, mira, yo tengo, yo no tengo muchos fanáticos, pero los fanáticos míos son bien fieles. Y ellos saben todo, ellos saben todo, saben quién ustedes son, de dónde vinieron, lo que hacían. Es una bendición. Gloria a ti, hermano. Ah, no, no, no. Temperamento. Ah, tú vas a preguntar. Mira, yo tengo una pregunta, y es que como el Señor trató contigo al primer amor, y la música, ¿qué tú piensas de una persona que sea cantante secular, rapero, y el Señor lo llame, y entonces, entre de una vez a cantar música cristiana, ¿qué tú piensas sobre eso? Si debe tomarse su tiempo, ¿quieres decir? Yo tomé mi tiempo, ¿verdad? Me ayudó mucho a mí, pero les voy a decir algo. Este, el cuñado mío, se llama Big Daddy, ese es el cuñado mío, y es líder de la iglesia también. Yo lo conocí a él, ¿verdad? Porque a mí me habían invitado para salir en una canción secular. Me dijeron, oye, coge para acá, y yo dije que no. ¿Tú estás loco? Cuando me levanto esa mañana, leo, leo la de eso en la Biblia, donde dice, donde no escondes a tu lámpara, o algo así, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo voy para el estudio, y yo digo, padre, que yo voy ahí, yo voy ahí, me di de cuenta muy rápido que yo puedo llegar a estos sitios, después que ellos me sigan a mí, como yo sigo a Jesús, ¿verdad? Yo siendo ese ejemplo, y yo no haciendo lo que ellos hacen, yo haciendo lo que yo hago para Dios. Entonces, yo entro ahí a ese estudio, y yo empiezo, el verso mío era ministrándole a ellos, diciéndoles que prefiero perder, al último dije, prefiero perder amigos que perder mi alma, you know, hablándole a ellos. ¿Cómo sabes? Eso fue, eso, yo ni me recuerdo, yo creo que eso fue de un KPL 2, Rimmick que habían hecho, porque acá nosotros habíamos hecho un par de versiones. Pero, ese día fue donde yo me he dado la oportunidad de ministrarle a Big Daddy, ¿verdad? Y fue ese día que él empezó a llegar a los caminos del Señor. Y, ¿qué te digo? Cuando alguien de lo secular llega, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que lo único que pueden hacer, ¿verdad? Es decir, tú sabes qué, vamos a hacer música para Dios, vamos a hacer esto, ¿verdad? Eso para mí es como decir, vamos a casa, vamos a casa, vamos a comer, siéntate en mi mesa, esta es mi familia. Urano de tal es mi hermano en Cristo, ¿tú me entiendes? Hay personas que, como yo digo, ¿verdad? Dios, Dios, Jesús dijo, sígueme a mí, yo te voy a ser pescador de hombre, te voy a enseñar cómo ser pescador de hombre. Sí, imagínate. ¿Verdad? Él es el que pesca. Entonces, hay personas que pescan diferente, ¿verdad? Nosotros, yo digo que somos los gusanitos, nosotros somos los gusanitos, ¿verdad? Y la gente son como el pescado, pican el gusanito. Y ahí es que Dios dice, vente para acá. Pues yo no tengo problema que raperos lleguen y empiecen a hacer música cristiana. Porque es como un padre, si tú eres, mira, una señora me había dicho, una madre, cuando tiene a su hijo en su casa, el hijo puede ser un callejero, puede estar en ganga, puede estar matando a gente, pero cada vez que él llega a la casa, ella está tranquila sabiendo que su hijo está bien, porque está conmigo. ¿Tú me entiendes? Ahora, cuando va a la calle es otra cosa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que también tener ese corazón de entender que muchos de estos raperos seculares, el mundo los quiere, los está jalando, todos los días los están llamando, regresa, regresa, regresa. Es una guerra campal, diaria. Regresa, entonces, si nosotros lo que estamos haciendo es música todo el tiempo, pues quizás, quizás, ese es el mejor mundo para ellos, el mejor ambiente. Mira, vamos a hablar de Almay, ¿verdad? Sí. Exactamente, por ahí iba. Mira, fue bueno, fue bueno que Almay trataron de llevar, traerlo y hacer música con él. Eso fue bueno. Lo malo, fueron la gente del mundo que lo convencieron a él de que regresara, de que hiciera droga. Eso no vino de nosotros, eso no vinieron de los raperos cristianos. ¿Tú me entiendes? Ahora, ahora, cuando él cayó, que empezó a hacer las drogas y todo eso, yo hice par de posts y yo le escribí a él. Y yo le dije a él, papi, la música no es para ti. Deja la música. Crece en la iglesia, haz lo que tengas que hacer. Pero la música, la música, no importa dónde la estés haciendo, la música te va a matar porque tú te estás poniendo alrededor de personas que no son de reino. Él tenía personas que le estaban ministrando, pero él escogió estar con personas que tenían droga. Tú me entiendes, ahí fue donde yo le di el consejo, pero de nosotros no hay nada, no hay nada más de nosotros querer traerlo para este lado, porque para nosotros la mesa muchas veces es el estudio. Sí, temperamento. Después de estar en los caminos, con qué asunto tú has tenido más dificultad en cuanto a tentación, cuáles han sido como los puntos en los cuales tú te ves más tentado. Cuando yo cuando salgo de preso por par de años, tentaciones para hombres, siempre muchas veces mujeres. Sí, yo me di. Mira. Una bendición para mí, porque yo empecé a ir para una iglesia, este también iba para esta iglesia americana, pero también empecé a ir a una iglesia hispana, pero el problema en la iglesia latina era de que la gente conocían a temperamento. Ya y me trataban como a temperamento, no como el chamaquito que era un bebé que necesitaba crecer. Eso es lo que me dio la iglesia americana, que a ellos no le importaba si yo era temperamento. Yo no me iba a trepar en el altar ni a hacer nada, pero en la iglesia. Oye, para que canten la semana que viene, para que yo para ese tiempo, para ese tiempo yo estaba viviendo con mi esposa y nos estábamos casados. Y entonces nadie me estaba diciendo papi, estás en pecado. Tienes que hacer. Sí, son las iglesias americanas. Ellos fueron los que chocaron, me disipularon de verdad y me dijeron mira aquí, porque tú seas temperamento, porque tú eras famoso, no quiere decir que tú vas a hacer esto. Aquí tú vas a mover mesa, silla, tú vas a abrir puertas, tú vas a ir al baño. Y ahí fue donde, gracias a Dios, yo aprendí a cómo reaccionar a esas tentaciones, porque yo rápido, mira, no digo yo, mi esposa. Ella se puso alrededor de personas que ella veía los frutos de ellos, veían sus matrimonios que estaban bien, veían que eran personas que si te veían haciendo algo así, de que para ellos era una puerta abierta. Ellos le decían mira, eso no se hace porque esto puede pasar. Entonces cuando yo hacía algo, mira, cuando yo estaba con mis tentaciones, verdad, que yo hablaba con ella hoy, mi amor, te estoy haciendo esto, por poco me caigo, este estilo otro, ella me, 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 me aguantaba por las manos y ella me decía, Cristian, este no eres tú, manda, tú eres una nueva creación. Recuérdate quién, quién tú eres. Y ella oraba por mí y ella sola en su cuarto. Yo la escuchaba a ella. Señor, yo, mi, 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 mi esposo está pasando por esto, pero yo voy a ponerlo en tus manos porque yo creo en ti, en yo escuchar mi esposa decir esas cosas, eso me dio una fe a mí y me dio, you know, el orgullo que yo tenía por dentro, lo, lo, lo boté y yo dije, tú sabes qué, si yo estoy pasando por tentaciones, yo tengo a mi pastor, tengo a mi amigo, tengo a mi hermano en Cristo que yo puedo llamar, decir, mira, yo estoy pasando por eso y también porque ellos mismos me llamaban a mí, me decían de cosas que ellos están pasando, eso había una confianza de que, oye, nadie es perfecto, aquí pasamos por tentaciones. Porque yo me puse alrededor de personas así que me ayudaron, hermano, porque no es fácil. Este camino es bien difícil, tú me entiendes, pero hay que confiar en las personas que Dios trajo para que cuidaran de uno. Yo aprendí que tengo que janguear con hombres que no solamente me van a proteger a mí, pero van a proteger a mi esposa. Yo cuando viajo a hacer videos, yo siempre voy con el cuñado mío o líderes de mi iglesia y yo les digo a ellos, mira, si yo les digo a ustedes, denme cinco minutos que tengo que ir para acá para hablar con una prima, un primo breve, no me dejen, no me dejen ni entrar al baño solo. No, no dejen porque mi mamá siempre me decía que quiere pecar, lo puede hacer en cinco minutos, lo puede hacer en la espalda de todo el mundo, lo puede hacer en la espalda de en cinco minutos, en cinco minutos, en cinco minutos, tú miras para allá y ella ya te está pegando los cuernos. Yo aprendí, yo aprendí, yo aprendí que hay que estar alrededor de personas que verdaderamente están cuidando de ti y que cuando ellos te dicen a ti que no, oye, creo que esto no es buena idea para ti, porque quizás eso es lo que el enemigo va a usar para traer este estilo de otro. Y por eso es que yo promociono, promociono mucho la unidad, ¿por qué? Porque cuando yo veo división entre personas o colegas, es como matrimonio, es como si una mujer fuera donde mí, diciéndome a mí, oye, pero ¿por qué tu esposa hace esto? ¿Por qué tu esposa hace esto? Ella no está supuesto hacer esto. Eso es lo que yo escucho cuando yo veo división entre hermanos, yo veo ese mismo espíritu y yo digo nada, yo no estoy con eso. Esa es mi esposa, es mi hermano en Cristo. Amén. Pregúntate, empeño, viene una pregunta a buscar pie. ¿Se puede vivir de la música a tiempo completo? Claro que sí. ¿Qué tú crees de eso? Claro que sí, claro que sí. Y no hay problema con eso, no hay problema con eso. Yo creo, mira, la Biblia lo dice, el problema con el dinero es el amor del dinero. Si ya, si el dinero es más para ti, es más grande que todo, que todo, que todo, ¿verdad? Pues ahí tú tienes un problema, pero en uno estar bendecido de que uno puede hacer la música y la gente le puedan pagar a uno por eso, pues eso es lo que está pagando por el ministerio. Eso está pagando para pagar los biles, para que tú puedas ir a otros sitios con tu esposa, con tus hijos, a seguir predicando la palabra. O sea, eso es una bendición. Yo creo que el problema es cuando ya uno pone el dinero encima de todo y ya a uno no le importa más nada. ¿Tú me entiendes? Yo no vas a hacer un mercader cualquiera. Sí, sí, pero que... ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Verdad? Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo hacer mi música... ... ... ... ... ... Yo tengo tiempo para ustedes porque no tengo que trabajar nueve horas al día. Circular menos, exacto. ¿Tú me entiendes? Una u otra, yo tengo que escoger o trato de hacer la música de una manera de que esto me va a traer dinero para poder pagar los biles, para yo poder ministrar la palabra, pagar por video, pagar por estudio, pagar por producer, porque nada es gratis. Entonces, eso para mí es una bendición. Yo no tengo problema de que personas hagan dinero porque yo no tengo problemas con el dinero. El dinero a mí, yo me lo puedo quitar, me lo puedo quitar todo hoy y como quiera yo lo tengo a él. So, you know. Entonces, después que el rapero entienda eso, de que yo se lo puedo quitar, ¿verdad? Y después de que eso pase, que ellos estén bien, pues eso está bien. Mira, hay personas, ¿tú te recuerdas cuando Hitler mató a los judíos? Claro, sí. Los seis millones de judíos. Habla con esas personas, esa gente te va a decir, oye, un día todo era normal, nosotros estábamos comiendo en un restaurante, todo era normal y de momento llegó los ejércitos a arrestar a todo el mundo y a matar a todo el mundo. Cuando eso pasó, así, ¿tú me entiendes? Papi, lo que nosotros estamos haciendo es una bendición y no hay tiempo para estar cuestionando y estar apuntando, porque mañana se nos puede acabar esto. Mañana pueden venir, mañana pueden venir por todos nosotros. Temperamento, vas a actividades a cantar. Escuché ahorita como que no, pero aclárame eso. Mira, yo lo he hecho, yo he cantado de aquí a allá, yo en mi iglesia casi ni canto, yo canto cuando de vez en cuando hay una actividad en la calle, pero en mi iglesia, en el building, siempre están haciendo shows grandes. Yo no me he parado en la tarima ahí a hacer ningún show, porque aquí la gente son muy familiares conmigo, en Providencia, todo el mundo me conoce, y yo quiero que cuando la gente vengan a verme a mí cara a cara, me vean a mí sirviendo, no entreteniendo. Pero ese soy yo, ese soy yo. Entonces, para concierto, no lo hago, no lo hago, yo creo que es bien peligroso para mí. Es verdad. Es peligroso para mí. Sí, estoy orando que quizás se abra una oportunidad donde pueda cantar en sitio, pero junto a los raperos del norte que estamos organizando acá, Guerrero de Big Daddy, Dixon Carrera. Yo estaba hablando con ellos los otros días, les dije, todavía no estoy preparado, pero vamos a orar, que si Dios lo quiera, lo hacemos, para poder cantar en las calles, en iglesias, juntos, porque yo no me quiero parar solo y hacerlo solo, no quiero hacerlo. Yo quiero que la gente vea que esto yo lo hago por la familia y por el reino. En eso estábamos con lo de cantar. Estás organizado en lo digital, estás organizado en lo digital, Spotify, VMI, todo eso. ¿Y has visto resultados? En esos pocos resultados, en verdad, el que sabe de esto, sabe de que de ahí en verdad no sabe mucho. A mí, la bendición para mí ha sido mucho lo oficio, porque yo grabo con todo el mundo. Yo le digo a la gente, yo grabo con alguien que empezó a rapear la noche y nada más tiene sueño de grabar conmigo para una canción para Dios. Entonces, como yo no le quiero decir que no a nadie, pues yo cobro, yo cobro mucho, no cobro mucho. Uno, mitad de lo que cobro es para el estudio, para el tiempo, porque el estudio es de nosotros. Yo, por el tiempo de estudio, si no estoy con mi esposa y mis hijos, pues tengo que grabar en el estudio y traer algo para casa. Yo lo que hago es eso, de que yo, para no decirle que no a todo el mundo, le digo que sí a todo el mundo. Nada más que ellos pongan algo, ¿tú me entiendes? Y creo que es una manera buena de hacerlo, porque para mí ha sido una bendición de mantener esa puerta abierta, porque hay personas, mira, hay gente que me critican porque, oye, pero tú grabaste con este muchacho y él no sabe ni rapear en pista. Y yo digo, ¿tú sabes qué? El día que yo no esté aquí, ese es el muchacho que más va a estar agradecido de ese tiempo conmigo y de esa canción. ¿Me entiendes? A mí no me importa nada de eso, lo que me importa es, de una, de darle la gloria a Dios, de que pueda mantener a mi familia y que tenga la oportunidad de conocer personas donde puedo compartir testimonio con ellos y que a través de la canción con ellos, pues que Dios haga milagros y haga cosas, porque han pasado muchas cosas bonitas a través de eso. Por eso sí, creo que es bueno que la gente viva de la música, porque si no, si no, ¿qué vamos a ver? Todo el mundo va a tener que irse a trabajar, todo el mundo va a tener que irse a trabajar. En el momento, de la música que tú hiciste allá afuera, no entra nada de eso, de la música que tú hiciste secularmente hablando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. ¿De la música que tú hiciste cuando no eras cristiano? ¿De esa música no te entra nada? No, si tú bajas a Spotify y bajas a Apple Music, yo tú... ¿Aparecen? No, no, no. De esos álbum ya tú no los encuentras. El álbum del mejor, el álbum de cadenas perfectas, búscalo. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? ¡Guau, un sacrificio! Yo hacía mucho dinero, con eso me he llegado un chequecito bien bueno. Y yo decidí, yo decidí que era mejor empezar de cero y no envenenar a la juventud, porque eso era un veneno. No quería que me llegaran dinero haciendo a través de esa música. Para mí eso no es bueno. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo.